México entero le está haciendo un homenaje a la inmensa Silvia Pinal. Este 29 de agosto, disfruta del homenaje en vivo a la primera actriz Silvia Pinal por su gran trayectoria nacional e internacional en el cine, teatro y televisión. Especiales, homenaje a Silvia Pinal desde el Palacio de Bellas Artes. En vivo, lunes, 19 horas.